Crimen pasional, bueno, todavía no está totalmente determinado así. Volvemos al caso de Derek Medina, el hombre acusado, como decíamos, de matar a su esposa, de colgar la foto en Facebook. Eso ha sido asombro, no sólo nacional, está en los periódicos inglés, está en los periódicos de Europa. Es un hecho que tiene también connotaciones sociológicas, digamos. Claro que sí, imagínate hasta dónde hemos llegado. Bueno, era un amante de las redes sociales también, por supuesto, incluso escribió varios libros, dicen. Nara Rosa tiene más sobre el perfil de este hombre. Gracias. A pesar de aparentemente controlar la vida de su esposa, Derek Medina, se exponía diariamente en la Internet colgando fotos familiares con su mujer Jennifer Alfonso y la hija de esta de 10 años. En una muy en particular, Medina llegó a posar con los brazos cruzados, con una pistola y un cuchillo en manos. Quizás presagio de la tragedia. Esa foto la verán ahora mismo. En esta foto, Derek Medina posa con una pistola y un cuchillo en las manos. Quizás presagio de la tragedia. Fue después de una pelea en la que Jennifer Alfonso amenazó a su marido con un cuchillo. Este le disparó matándola. Un par de días antes, había colgado esta foto en la Internet, donde posaba felizmente en un restaurante de un club local. Medina había subido más de 100 videos personales en YouTube como este, que indica que la pareja le gustaba divertirse en salidas en barcos. De hecho, recientemente había comprado su propio bote. En este otro video, tomado en las Bahamas el pasado mes de marzo, Medina parece estar fascinado con los murciélagos que salen de esta cueva. Fotos como esta mostrando a la pareja en momentos felices se encuentran en la Internet. La página de Facebook, donde Medina compartía sus actividades diarias. Y finalmente, la imagen de su esposa muerta no está accesible al público. Pero videos como este otro, que colgó el martes, titulado Trabajar duro, jugar duro, parte 2, y en el que se ve a Medina en traje pateando un saco de boxeo, todavía se encuentran en la red. Medina era escritor. En varios videos narrados por él mismo, explica cómo obtener seis libros que escribió en seis meses. Uno de ellos trata de cómo el egoísmo del ser humano está acabando con el mundo. Otro, irónicamente se titula, cómo salvé la vida de alguien, su matrimonio y problemas familiares a través de la comunicación. Bueno, como hablábamos, ser escritor es debatible. El hombre escribía, como nos comentaba Cao. Qué triste que no pudo salvar su propio matrimonio. Y peor aún, que la relación terminó como terminó. Medina tiene una fascinación con los fantasmas y el mundo supernatural. Regreso con ustedes, Cao, Yossi.